En 1955, mi intención cuando yo volví a Europa ese año no era la de quedarme en España. Por una serie de circunstancias de tipo económico, me vi obligado, muy a pesar mío, a plantearme la necesidad de trabajar y ganarme la vida en este país. Y entonces me ofrecieron una compañía francesa que se dedicaba a lo que entonces se llamaba racionalización y organización del trabajo, que se especializaba en editoriales e imprentas, me ofreció trabajo. Pasé los primeros meses en Bilbao trabajando en varias empresas y luego, a continuación, algún tiempo en San Sebastián y luego fui a parar a Barcelona. Allí en Barcelona, la empresa francesa firmó un contrato con Seix y Barral, concretamente con Víctor Seix, para que se iniciara una labor de organización o de racionalización del trabajo. Bueno, las primeras semanas que yo estuve allí, yo hacía mi trabajo, tenía que subir, bajar, no tenía ningún contacto, ni me di a conocer, ni se dieron a conocer las otras personas que estaban en esta habitación. Fue más adelante, un día en que Víctor Seix me invitó a comer y estuvimos hablando que, por casualidad, bueno, quedó manifiesto de que yo era el hijo de Pedro Salinas. Víctor debió comunicar esa noticia rápidamente a Carlos, porque esa misma tarde, sin que yo, verdad, tomara, hiciera absolutamente nada, Carlos se me acercó con mucho entusiasmo, me preguntó, verdad, por mí, me preguntó efectivamente si era hijo de mi padre y automáticamente allí se forjó una amistad, una amistad que ha durado, pues, hasta nuestros días. Al día siguiente ya Carlos me llevó al Boliche, al Boliche que era un café-bar que ha desaparecido y allí, pues, ya conocí a Jaime Gil de Viedma y a Iván Barral. Estaba también allí Castellet y estaba también allí Luis Marquesán. Inmediatamente nos hicimos amigos y encontré, sobre todo en Jaime Gil, una persona con la cual podía, bueno, llegué a tener o tenía un lenguaje común. Yo seguí trabajando un tiempo en esta compañía que, a partir de cierto momento, optó por alquilar una torre en el Puchet, concretamente en la calle Felipe Gil, como sede de la compañía y como residencia para los posibles ingenieros que vinieron por Barcelona. La casa de Felipe Gil se convirtió en una especie de centro de reuniones en que se iniciaban, pues, muchas veces, pues, a la hora de la comida y que los fines de semana se convertían en una especie de campamento para el grupo, poco a poco, allí, de una manera completamente formal, completamente bucólica, completamente desordenada, nos reuníamos, hablábamos. En Barcelona encontré, primero, una ciudad grata, una ciudad con unos rasgos que, bueno, que tenían para mí unas connotaciones europeas. El contraste entre Barcelona y Madrid era impresionante. Madrid era la administración, era el gobierno. Yo me acuerdo los primeros encuentros con los escritores de Madrid, su manera de vestir, trajes grises, camisas blancas, corbata negra, en fin, cuando se les proponía el que tomaran algo, pedían un café, pedían una copa de coñac, mientras nosotros, por las razones que fueran, pues, nosotros esas cosas ya las habíamos dejado de lado y las considerábamos absolutamente provincianas. Hay que tener en cuenta que, naturalmente, el hecho de que no existiera en Barcelona, entonces, una administración, ¿verdad?, es decir, que había las delegaciones, pero, bueno, eso era un mundo aparte con el que nosotros no teníamos que tener ningún contacto, tenía sus ventajas, sus grandísimas ventajas, ¿verdad? El franquismo estaba allí, estaba allí, pero nos cogía de lejos. Bueno, Gabriel Ferrater es una persona absolutamente inolvidable que se incorpora, concretamente, y se incorpora a Felipe Gil, es decir, Gabriel se quejaba de que no podía trabajar en su casa. Como la torre de Felipe Gil era grande y sobraban habitaciones, yo le propuse que viniera a trabajar allí. Efectivamente, una mañana se presentó con una máquina de escribir y desde entonces estuvo viniendo a diario a Felipe Gil. En realidad, creo que he trabajado poco. En su cara había siempre una seguridad, una seguridad que yo siempre atribuía, digamos, a su entorno y a su pasado. Jaime, para mí, reflejaba esa solidez, esa seguridad, esa capacidad de supervivencia que tiene la alta burguesía, la alta burguesía en cualquier sociedad. En su hablar siempre había una alegría, una enorme vitalidad, un enorme sarcasmo, podía ser absolutamente cortante e incluso cruel, pero siempre era brillante. Era brillante, luchaba, como luchaba en estas reuniones, en estas tertulias, para, de alguna manera, hacerse dueño del ruedo. El más inseguro, digamos, de los tres. Muy pendiente, muy consciente, muy dependiente de Jaime Gil de Viedma. Profesionalmente, era una persona que al principio se resistió muchísimo a tomarse en serio su labor como editor. Y yo creo que ahí, consciente o inconscientemente, o queriéndolo o sin querer, yo tuve una parte importante, es decir, yo creo que pude convencerle o pude hacerle ver que la edición requería unos planteamientos de una cierta profesionalidad. Y, bueno, naturalmente, mi labor fue un poco el organizar la desorganización de Carlos. Lo que, naturalmente, bueno, eso con frecuencia nos llevaba a algunos roces profesionalmente hablando. Como editor, su papel, como sabemos todos, ha sido importantísimo y ha sido fundamental. Creo que la gente no puede imaginarse lo que era esa España de los años del 56 y del 57 y lo que representaba el probar a introducir en este país, dejando de lado todas las problemáticas de la censura, que era una realidad. Él tuvo la idea, ¿verdad?, idea que luego entre él y yo estructuramos de la creación de los premios Formentor y el Prix Internacional de Literature, que fueron muy importantes para España y no solo para la edición, porque estos premios que se otorgaban anualmente los daba un grupo de editores, de unos 12 o 14 editores, desde Finlandia, pasando por los países escandinavos, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos y el último año Japón. Esto implicaba que anualmente teníamos ocasión de reunirnos los españoles con un grupo de editores, con un grupo de críticos e intelectuales de los otros países, ¿verdad?, cosa que pudimos hacer en Formentor, pero que a continuación, cuando Inaudi fue declarado persona non grata por el ministro de Información y Turismo, el señor Fraga, bueno, nos tuvimos que exiliar y empezó el exilio del Formentor. Carlos empezó también a aprobar a publicar literatura española, ¿verdad? La primera tentativa fue, bueno, fue la creación del premio Biblioteca Breve. El primer año, naturalmente, ese premio se le dio a Luis Cointi Solo por las afueras. Luego ya nos vimos en la necesidad de empezar a ponernos en contacto con lo que llamamos nosotros la Escuela de Madrid. La Escuela de Madrid, que era Armando López Salinas, Ferres, Hortelano, que nos vino, Juan García Hortelano, que nos vino ya como presentado al premio Biblioteca Breve, y otros cuyos nombres ahora no recuerdo, ¿verdad? Se creó entonces la colección Formentor, ¿verdad?, que se dedicaba especialmente a esa literatura. Literatura que era muy desigual. Le dije a Carlos, en fin, anoche estuve leyendo tal y tal libro, y Carlos, es que me parece malísimo. Yo no entiendo por qué publicas esas cosas, ¿verdad? Y entonces me acuerdo con esa especie de capacidad que tenía Carlos de inventarse y de convertir la vida en aventura, en batallas, en guerras, me dijo, Jaime, es que no comprendes lo que estamos haciendo. Y yo dije, no, pues no lo comprendo. Me dije, es que no te comprendes que lo que estamos haciendo estamos acabando con Franco. Lo que inevitablemente ocurría es que, bueno, sí, era evidente que en esos momentos el Partido Comunista, para todos nosotros, ¿verdad?, desempeñaba un papel importante, ¿verdad? Había una figura que yo conocí en las tertulias, al principio, en la tertulia de Carlos Barral. No puedo hablar con autoridad sobre las vinculaciones de este grupo al Partido Comunista o a cualquier otro partido. En ese momento, como ocurrió en otros momentos en nuestra historia, el Partido Comunista era el que, aparentemente, tenía una cierta estructura, el que ofrecía unas posibilidades de una acción de resistencia. Efectivamente, a mí me resultaba difícil comprender cómo, por una parte, bueno, nos interesaba a Rob Guillet o a Marguerite Duran, autores de público reducido en su país, autores que, bueno, que no se pueden, en su escritura, no se les puede considerar como realistas, socialistas. Había una cosa de la que se hablaba mucho, que era la literatura objetiva. Lo que atraía de esa literatura al grupo era el hecho de que, naturalmente, era una literatura ya carente de toda la retórica, de toda la composidad que había tenido o que tenía ese lenguaje que podríamos asociar con el franquismo. Creo que era una, bueno, esa capacidad a la que apuntaba antes, es decir, es, digamos, de ver lo que uno quería ver y no ver lo que necesariamente estaba allí, ¿verdad? Naturalmente, Carlos Barral desempeñaba el papel de director y había unos comités de lectura, comités de lectura que se reunían pues generalmente, mensualmente, y en estos comités de lectura aparecían y desaparecían personas, ¿verdad? En ese comité estuvo y creo que el más constante fue José María Castellet, estuvo también Jaime Gilles de Viedma, estuvo también Gabriel Ferrater, en cierto momento, Luis Goitisolo. Mi presencia era una presencia puramente administrativa, yo no, yo escuchaba, yo no intervenía. Pues estaba un poco a la merced de la persona que en ese momento, digamos, desempeñaba un papel de protagonismo, ¿verdad? Es decir, que en ciertos momentos ese papel lo desempeñó José María Castellet, en otros momentos lo desempeñó aunque menos Jaime Gilles de Viedma, lo llegó también a representar Gabriel Ferrater y, bueno, también hasta cierto punto Luis Goitisolo. Está la famosa la famosa antología de la poesía social de José María Castellet que vista desde fuero, vista desde fuero como yo la veía, naturalmente fue un proyecto y fue una manipulación en la que yo no sé si Castellet consciente o inconscientemente se se vio envuelto, ¿verdad? esa antología en realidad fue un juego un juego serio si se quiere y estoy probando a ser benévolo para bueno, para justificar una manera de escribir que por otra parte naturalmente difícilmente se puede encontrar en la poesía de Jaime o de Carlos ¿verdad? es decir llamar a Carlos Barral o a Jaime Gil de Viedma o a Gabriel Ferratec poetas realistas bueno, pues me parece un eufemismo ¿verdad? hay una serie de editores extranjeros sobre todo dos de ellos que desempeñan un papel muy importante en la política editorial de Seixi Barral por una parte está Giulio Inaudi el gran editor italiano al que tanto Carlos como yo tememos muchísimo ¿verdad? y que para mí es digamos es mi maestro Inaudi que en ese momento pues tenía bueno sus sus autores eran Pavese Vitorino Italo Calvino Carlo Levi ¿verdad? empezó ¿verdad? a asesorar y y sus y sus colaboradores a asesorar en cierto sentido a Carlos Barra por otra parte estaba Galimaj estaba Galimaj Claude Galimaj que era el miembro no es que Claude Galimaj desempeñara un papel pero sus asesores estaba Dioris Mascolo que era una uno de los lectores de o uno de los editores de de Galimaj que evidentemente bueno informaba informaba a a Carlos sobre bueno pues sobre ciertas tendencias ya con los otros editores ya el grado de de relación era era más distante era menos personal posiblemente o por lo menos para mí el el catálogo siempre pecó siempre pecó de una ausencia de literatura anglosajona nunca nunca llegué a fin a caerle bien como 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 se dice las razones no las sé yo le tenía respeto a veces decía fin hacía afirmaciones de tipo político y muy completamente acerca de los Estados Unidos que me parecían ingenuas y elementales pero evidentemente él tuvo él tuvo una gran importancia en este grupo lo que pasa es que como he explicado es decir yo esa parte digamos la parte más de compromiso político de esta de este grupo la la viví de lejos de alguna manera se me imaginó yo no le recuerdo poquísimas veces asistiendo bueno yo no sé si llegó a estar por ejemplo Felipe Gil era y es una persona mucho más mucho más solitaria que de alguna manera nunca llegó a encajar muy bien en el grupo él y yo fuimos amigos fuimos amigos bastante tiempo nuestra amistad se distanció en torno al problema de Cuba Juan estaba y no estaba verdad en general yo la impresión que tenía por lo que oía era que bueno pues tanto Carlos como Jaime y como no hablemos de Gabriel Ferratel eran terriblemente duros con él verdad y en sus juicios literarios Luis era otra cosa Luis era el pequeñito el joven el nuevo verdad era el protegido de José María Castellet verdad y era una persona también que nunca se nunca se incorporó verdad a esta a este a este núcleo estaba mucho más vinculado a José María Castellet le teníamos mucha simpatía a veces le teníamos un poco de miedo porque en sus momentos de euforia podía ser una persona difícil de de dialécticamente de de controlar verdad Ángel González apareció de pronto en en Barcelona apareció en Barcelona yo no sé si nos llegó recomendado por Vicente Alexandre o por Carlos Busoño el caso es que bueno pues le recibimos le recibimos en Felipe Gil verdad bueno posiblemente Carlos le diera antes en la editorial o en su casa pero le recibimos con cierto recelo no 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 estábamos seguros de verdad si era persona de confianza y se llegó a decir en cierto momento que si era un agente verdad o si era un guardia civil disfrazado de esas tonterías que se nos ocurría como digo para que la vida fuera más interesante de lo que en realidad no era Ángel era para mí en cierto sentido el primer el primer español alejado de este mundo de este mundo catalán entre comillas verdad es decir no puedo decir que fuera castellano ya que es asturiano pero para mí Ángel fue con Juan García Telano digamos los dos españoles de verdad entre comillas por decirlo de alguna manera que yo conocí eran eran muy diferentes a a a ese pequeño grupo de de Barcelona por una parte tenían una preocupación una preocupación literaria profunda pero libre de toda de toda esa pedantería y de y de esas en fin y de ese esnobismo en el que inevitablemente nosotros incurríamos introdujo por una parte una nota de sobriedad lo que es una contradicción porque por otra parte consumía alcohol con las mismas en las mismas cantidades o posiblemente no superara era una persona que como sabemos bueno pues era una persona capaz de no abrir la boca durante durante tiempo por otra parte era una persona capaz de presentarse rara vez pero a veces en mi piso ya cuando vivía en un piscito en la calle de San Juanistas verdad y ponerse a hablar ponerse a hablar de de sí mismo verdad y recuerdo que yo tuve esa experiencia con él varias veces me emocionó muchísimo porque yo sabía que era una persona poco comunicativa y son de esos recuerdos impresionantes que recuerdo de mi estancia en en Barcelona la figura de Vicente Alexandre que estaba allí muy presente muy presente cuando se venía a Madrid esa relación con con Vicente Alexandre el tiempo se fue se fue se fue distanciando verdad y ya al final yo creo que ninguno de ellos tenían un contacto muy cercano con con Vicente Alexandre con Vicente con Vicente que no con Vicente que se fue que que se fue